Un instrumento, la marimba y unos jóvenes que le dan vida, lo que cambia el escenario y el público. La música suena en la unidad de hemodiálisis del Complejo Hospitalario Universitario de Granada y el público son sus pacientes. Así trabaja Sinfonendo, una asociación de músicos y profesores del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios que lleva la música a escenarios diferentes. La música tiene mucha fuerza, tiene un poder muy grande para cambiar el ánimo de las personas, para incluso curar determinadas patologías. La palabra sinfonía se une a la palabra fonendo, ese instrumento que enseguida asociamos al campo de la medicina y así nace sinfonendo, una experiencia que también es nueva para los que la llevan a cabo. Creo que el objetivo de la música siempre es transmitir algo bueno, da igual que sea en un teatro, en la calle o incluso en un hospital, entonces creo que ha sido una experiencia bonita. Acostumbrado a tocar en un escenario, para gente que va a escuchar precisamente música, para un músico está este escenario completamente nuevo. Una oportunidad para jóvenes músicos y al mismo tiempo una manera de salir de la rutina diaria para los pacientes que los escuchan. La música ya de por sí es intensa, pero cuando trabajas con ella en lugares como este, la experiencia es muy fuerte. Genial, porque claro aquí cuatro horas interminables y la verdad que no entretiene bastante. Y como oí un caso especial, un instrumento así diferente y tal, pues gusta, la verdad que gusta. Me parece bien, la entretiene, va a estar las cuatro horas aquí aburrido. Me gusta, a mí la percusión es que me gusta, todo sea cual sea. Gracias a los más de 400 voluntarios de Sinfonendo, hospitales y centros para niños con discapacidad, dan la nota frente a teatros y auditorios.